El Rey Divino El Niño Dios que ha nacido en el portal Reyes y pastores En un soñando en busca del camino de paz Con luces y vengalas podremos hoy recordar Cantos y dulces que en nuestras almas impresos siempre estarán Cantativas y canciones, humilde cunita El mejor de los regalos Así la luna bailará Junto a la estrella sobre el portal Y un aguinaldo cantará La Virgen bella y no dormirá ¿Qué le daremos al Niño Dios? En esta Navidad Canciones, cuatro y tambora Música como flores Y un chapero con cintas Voces de muchos colores Y nuestra infancia volverá Con tantos juegos que recordar Y un papagayo volará Con nuestra ofrenda de Navidad Hoy le daremos al Niño Dios En esta Navidad En esta Navidad Canciones, nuestro aguinaldo Música tradicional En esta Navidad Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!